Bueno, primero felicitar a Dolores Coruco, primero felicitar al Partido Socialista porque han hecho un gran trabajo, han tenido el resultado de la ciudadanía a nivel municipal y es verdad que hemos tenido una gran contrincancia a nivel insular. 70 votos de diferencia o 60 votos de diferencia, pero creo que la ciudadanía de Lanzarote ha arropado un programa electoral elaborado por la propia ciudadanía. Nosotros queríamos llevar el mensaje de la calle hacia las instituciones y la ciudadanía de Lanzarote ha arropado a las mujeres y hombres de Coalición Canaria que vamos a defender ese modelo, vamos a administrar esa legitimidad y muchas gracias, muchas gracias en nombre mío, de verdad, muchísimas gracias. Tengo a mi hija en Galicia ahora que son las 4 de la mañana y le dije aguanta mi niña, aguanta mi niña ten fe, mi niña ten fe, mi niña que esto lo cambiamos y para mí eso es lo más grande. Lo más grande para mí es... Mira, título personal supone he vivido muchas alegrías en política, ¿no? La primera vez en Teguise, la segunda y la tercera vez en Teguise, pero este era salir de ese modelo, es intentar llevarlo a todos los hogares de Lanzarote y a nivel personal es sencillo, ¿no? La gente no quiere carajeras políticas, la gente no quiere el Tumás, la gente no quiere confrontaciones, la gente lo que quiere es que sea escuchada, que se vaya a gestionar, que no nos metamos en la vida personal de nadie. Por eso yo creo que para mí es sencillo, lo que supone es trabajar a partir de ahora con mi equipo de mujeres y hombres que vamos a liderar el Cabildo, llegar a acuerdos puntuales, llegar a darle estabilidad, pero lo que supone es captar el mensaje de la sociedad y cumplirlo hasta el año 2027. Yo sabía que algo pasaba, o sea, yo cuando alguien del de arriba me dice algo, siempre digo, oye, hasta el último minuto hay vida. Y claro, 3.000 votos son 3.000 votos. Y yo capturando digo, oye, faltan las mensajes de mi municipio que me están respondiendo, de verdad, muchas felicidades a Teguise porque nos han arropado tremendo. Y digo, oye, San Bartolomé, que yo escuché un mensaje más o menos contradictorio en el Cabildo. Y después Yaisa, ¿no? Que yo sabía que el PSOE no iba a subir en Yaisa. Nueva Canaria se iba a resbalar un poco y la mesa de UGA y la mesa de Playa Blanca, mil gracias, mil gracias.